Así que superamos en algo lo que él tuvo adentro contra la manifestación que está afuera y que estuvo afuera aquí en estos momentos. No, ya ahorita tuvimos problemas con la gente de seguridad del hotel y seguramente también con algunos guaruras que mandó seferiendo por ahí por delante, forcejeos, algunos forcejeos, ya la gente no queremos eso, sabemos que no es por ahí. Nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica, pública, sin llegar a confrontaciones, sin embargo siempre a un exgobernante no le gusta que le hagan esto y manda a sus guaruras por delante. Pero aproximadamente así estamos, en esos términos. No, ninguna, la policía no se mete, la del estado tampoco, la municipal tampoco, porque sabe que esta es una manifestación pública pacífica, al menos de nuestra parte. No hubo más que eso y no, ninguna amenaza en este momento. Los guardias de Seferino, eso sí, los guardias de Seferino creemos que son ellos porque son gente que estaba vestida de civil y queriéndose enfrentar a nosotros. ¿Mande? No, 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 en este momento no, porque tampoco fuimos también un poco precavidos. Les digo, al auditorio les decimos que esta es una manifestación pacífica, sí, pública, que lo sepa la gente, que lo sepan los medios, que lo sepa la población, sí, que fuimos mayoría los que estuvimos afuera manifestándonos y fueron menos los que tuvo Seferino en su evento. Hay de todos los partidos, hubo gente de Altocho Capesina, pues tuvieron los ayoxinapos, habemos gente del PRD, hay gente de, por ahí había unos de Convergencia, pocos, pero también del PT otros pocos, y quizás de la sociedad civil, que en esta convocatoria llegaron y, bueno, pues, este, vinieron a manifestarse. A manifestar el repudio por el gobierno que creemos hizo no del todo bien Seferino Torreblanca Galindo, por todo lo que ya conocemos, por las represiones a los grupos sociales en su momento, por el desvío de recursos que ahora se conocen, y que el gobernador Ángel Aguirre Rivero estaría obligado a denunciarlo penalmente hasta las inferencias competentes. Es su obligación en este momento. Sí 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 ¿Cómo no? ¿Cómo no, junto a ella? Claro que sí ¿Cómo no? Le doy Sí, le doy Y le doy mi número también Claro que sí Muchas gracias Y buenas noches Gracias, buenas noches Hasta luego Buenas noches Muy bien ¿Tu nombre, por favor? ¿Completo tu nombre, por favor? No, el de... con el que hablé No, porque el que te van a mandar a... Ah, Ginis, Ginis Antonio Ah, ok, es todo Ginis Antonio Reynoso Claro